Hola, yo soy Hanna y bienvenidos a mi canal. Como pueden ver en el título, les voy a dar la reseña y mi opinión sobre el libro Hielo Negro de Becca Fitzpatrick, pero antes de eso quisiera preguntarles algo respecto a los dos últimos vídeos que subí a mi canal, que son dos cortometrajes. Estos cortometrajes los realicé con la ayuda y el apoyo de mis compañeros de la escuela y amigos Yayo, Irving, Gustavo y Jimena, más las personas que salen en el vídeo, que son los actores y así. Y bueno, respecto a esos cortometrajes, quisiera preguntarles qué les han parecido y si les gustan y si quisieran que los siguiera subiendo aquí o que solo me concentré en hacer vídeos. No, quisiera que me dejaran sus comentarios al respecto en los comentarios de abajo en este vídeo o en los respectivos cortometrajes. Así que sin más, vamos a empezar. Este libro se llama Hielo Negro, es de la escritora Becca Fitzpatrick. El libro se llama Hielo Negro, es de la escritora Becca Fitzpatrick. Para los que no lo saben, ella es la autora de la saga de Hush Hush. Es de ediciones B de Blog, cuenta con 350 páginas. Britt y Corby van a realizar un viaje de fin de curso a las montañas, pero sus planes se arruinan un poco cuando el exnovio de Britt y hermano de Corby, Calvin, se une a sus planes. En el camino de ida a la montaña, el coche de Britt y Corby se queda atorado en la nieve y entonces tienen que buscar un refugio. Casualmente y afortunadamente, encuentran una cabaña en donde dos chavos muy guapos las cuidan y todo, pero esto da un giro radical cuando estos dos chavos las secuestran y las usan como sus rehenes y guías posteriormente para salir, para sacarlos de las montañas. Britt y Corby están súper asustadas, obviamente. Y más aún cuando se dan cuenta de que estos dos chavos podrían ser los asesinos de los asesinatos, obviamente, que se han estado produciendo en la región. Este libro me gustó muchísimo. Ella, Becca Fitzpatrick, es una de mis escritoras favoritas y pues con este libro no se quedó atrás como lo hizo con Hush Hush. Este libro a mí me encantó muchísimo. La historia me pareció en lo personal interesante y además siento que es como muy lobo. Si en este mismo momento me preguntaran por qué les recomiendo este libro, les daría tres razones. Los personajes, la historia y la escritora o autora o como le quieran llamar. La historia se me hace que es muy buena, es muy novedosa y solo contiene el cliché de que el chico bueno, malo perdón, se enamora de la chica buena. Los personajes están muy bien desarrollados y además sufren una transformación importante a lo largo del libro. Se transforman en personas completamente diferentes de lo que eran al principio hacia el final. No todos, pero sí como el 90% de los personajes lo hacen. También son personajes muy únicos y por ejemplo, el chavo principal no es como Travis Maddox o como Harding Scott, sino es único en su especie de chicos maluchudos. Britt, ella no es como Tessa Young o como Abby Abernathy o incluso como Nora Gray, sino que a pesar de que Nora está escrita por la misma autora, Britt es... es guau. Porque, o sea, es que ella era una chica débil que al final logró sobrevivir por su cuenta y prácticamente se convirtió en la heroína del libro, ¿sabes? Entonces eso se me hace que es muy importante de resaltar. Y finalmente la escritora, Becca Fitzpatora es mi escritora favorita y de hecho ya me inspiró a escribir un libro que estoy escribiendo ahorita mismo. Ella tiene un estilo muy particular de escribir porque combina como el romanticismo con la oscuridad y eso junto es algo que a mí me gusta mucho. Por ejemplo, en Hush Hush, ¿no? está la historia de amor pero también hay otro programa que es sobrenatural de un ángel caído. En este libro es lo mismo la chava se... o sea, es que no lo tienen que leer en serio se los juro, lo tienen que leer, lo van a amar. No sé si los convencí pero espero que lo lean. No lo sé, solo léanlo, ¿vale? Si ya lo leyeron o planean leerlo o lo van a leer y cuando terminen de leerlo me gustaría que me dejaran en los comentarios qué les pareció este libro y si lo recomendarían o no y... y, 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 y y sobre si quisieran algún otro video o algo así. Muchas gracias, yo soy Hanna y... me despido de ustedes. No olviden lo de los cortometrajes.